El primer grito de libertad se dio en Trujillo Por eso con orgullo le canto a mi heroica tierra de la libertad Trujillo y Salaberry, Víctor Larco y Huanchaco Trujillo y Salaberry, Víctor Larco y Huanchaco Capitán de la marinera y sus caballos de paso El Chan Chan es un misterio, Huancas del sol y la luna El Chan Chan es un misterio, Huancas del sol y la luna Tu grande saco al imperio, capital de la cultura Tu grande saco al imperio, capital de la cultura El Borbete y Florencia y Mora y la esperanza van creciendo El Borbete y Florencia y Mora y la esperanza van creciendo De Moche y hasta Laredo, sus campos van floreciendo De Moche y hasta Laredo, sus campos van floreciendo Trujillo, capital internacional de la primavera Tierra de los mejores galleros, del caballo peruano de paso Y mujeres hermosas, reinas del universo Pueblo de Moche y la luna Pueblo de Moche y las industrias, capital de la libertad Pueblo de Moche y las industrias, capital de la libertad Trujillo es señorial, cultura mochicachimú Se dio el grito de libertad, aquí para todo el Perú Trujillo es señorial, cultura mochicachimú Se dio el grito de libertad, aquí para todo el Perú Vamos Jorge Luis Mancilla, cantando en su tierra La libertad La libertad La libertad